Ya vamos a este lugar, terminando el recorrido, un mirador muy bello, cabalgando, fueron unas bonitas vacaciones, aunque no hablé mucho, el paisaje habla por sí solo, es muy bello, estar aquí, hasta el viento se despide, muy bonito, voy a volver para hacer el camino inca esta vez, bueno, ya termino este video que ahora voy a hacer una bajada con el caballo.